100 días han transcurrido desde aquel 30 de septiembre de 2018 cuando 11 alcaldes de Quintana Roo, 3 reelectos prometieron realizar acciones en busca de mejorar la vida en todos sus aspectos de sus gobernados, pero de manera lamentable nada ha cambiado. Los rezagos en los rublos de inseguridad, servicios públicos y atención ciudadana ahí están, a la vista de todos. En Cancún, con Mara Lezama nada ha cambiado, las ejecuciones no han frenado, pese a que diga lo contrario, se dio seguridad pública dizque para sumarse al mando único, que de nada ha servido. El gobierno de Laura Berinstein, en solidaridad, desde el mismísimo día fue un caos con las acciones de sus regidores y síndicos, continuas las muertes y la corrupción galopante. El otro morenista, Hernán Pastrana, optó por pedir una licencia por su estado de salud, un problema que afrontaba desde mucho antes de tomar posesión, pero lo negó en todo momento. Hoy, el encargado de despacho otonense, José Luis Murrieta Bautista, tiene el municipio en total bancarrota. No hay recurso para atender los problemas y mucho menos un proyecto de rescate financiero. Laura Fernández Piña, presidente municipal de Puerto Morelos, pese a lograr su reelección, no ha podido mejorar los servicios vitales para la población, como lo son recolección de basura y limpieza de espacios públicos, pero continúa derrochando recursos con grandes eventos. En Cozumel, el edil Pedro Joaquín del Bois, con tanta promesa realizada, muy poco ha hecho, por no decir nada. Igual que en otras administraciones, se la pasa señalando las irregularidades de sus antecesoras. Si los responsables de los municipios anteriores nada han hecho importante y trascendental, en sus 100 días de gobierno, diga usted qué puede esperar de los presidentes municipales de Lázaro Cárdenas, Josué Nirvardo Mena Villanueva, de Bacalar, Manuel Cetín Aguiluz de Tulum, Víctor Mastad, de José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer y de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas. Lo claro es que la molestia ciudadana está a la vista y es una bola de nieve que va con todo ante las decisiones erróneas tomadas y que están contribuyendo en el colapso social y, por no decirlo, político.